Con el campeón mundial de SNAI en Murcia, España en 1999, Nelly Domanzo López, quien será el capitán, Cuba estará representada en este 2021 en la World Cup SSL en Suiza, con un equipo de 10 integrantes, de ellos 6 caibrenenses, en una batalla naval de 56 países seleccionados en la modalidad de vela crucero de 47 pies y un formato parecido al del mundial de fútbol. El equipo cubano, llamado los Piratas del Caribe, está formado por los 5 mejores atletas de ranking, clases olímpicas y regionales, estos son los caibrenenses Reneto Resilla Abreu, Sanlay Castro de la Cruz e Iris Laura Manso, además de Luis Mario Suárez y Deinen Infante, y por 5 atletas escogidos por el capitán Nelly Domanzo, donde están los también caibrenenses Carlos Espósito Rodríguez y Pedro José Vega, este último radicado en Perú, pero con vasta experiencia en este tipo de embarcación. Completan la tripulación cubana Vicente de la Guardia, Pedro Enrique Hernández y Darío Martínez. Durante el evento mundial solo podrán navegar 9 atletas, por lo que esta comitiva realizará varias bases de preparación para lograr la cohesión que se necesita en este tipo de embarcación. En cuanto al evento, están invitados los mejores veleristas del mundo, por lo que Cuba tendrá la oportunidad de mostrar su valía. Oneldi Santiago Rojas, Deportivas, Noticias Centro Norte.